Se pensaba que el coche de Colapinto No iba a estar listo para el jefe de Las Vegas Por todo el quilombo que se había armado Y es que el tema aquí Es que las dudas empezaron Porque hubo, hubieron 5 accidentes De los pilotos de Williams En dos fines de semana Albon en las prácticas libres 1 de México con Berman Albon con Yuki Tsunoda Al inicio del Gran Premio de la Ciudad de México Albon en la Quali de Brasil Que ni siquiera lograron reparar ese auto Para que estuviera listo para el Gran Premio de Sao Paulo Colapinto en la Quali de Brasil Ese si lo lograron reparar Y después de 3 de 6 ticar El argentino otra vez en Brasil 5 big, 5 accidentes en 2 semanas Es una locura No por nada pues están muy arriba En el campeonato de destructores Ahorita platicaremos más adelante De cuánto ha gastado cada piloto Y cuánto lleva en total James Bowles, team principal de Williams Sobre estos 5 accidentes declaró No hay ningún equipo en la parrilla Que pueda hacer frente a 5 accidentes graves En dos fines de semana de carrera Simplemente la cantidad de recambios que llevamos No es suficiente para soportar esa cantidad de desgaste Tengo muchas esperanzas puestas en Las Vegas Fuimos rápidos ahí el año pasado Y confío en que el coche funcione bien en esas condiciones Así que haremos todo lo posible para conseguir dos coches Con las mejores especificaciones posibles Con suficientes recambios a nuestro alrededor Para conseguirlo Y esto lo declaraba hace una semana Porque había temas de que se rumoraba Que a lo mejor no iban a poder llegar Y si llegaban Con la pinto Tal vez no iba a poder tener La última especificación del auto Con las últimas mejoras Para poder sacar el máximo provecho En el circuito que parece un puerquito Pero aparentemente Si lo van a lograr Williams incluso Inclusive Publicó un video De cómo fue el proceso Para reparar los autos Y es bastante impresionante ¿No? Sí, tremendo A ver Viendo lo que están haciendo Los mecánicos de Williams En tiempo récord Noches sin dormir Tratando de arreglar el auto Del argentino Revisando pieza por pieza A ver qué funciona Y qué no Porque como dice Es complicado de sostener todo eso Es tremendo el trabajo Que se avientan A ver Pues vámonos El domingo 3 Pues la carrera en Brasil Evidentemente Tienen que llevar El auto Hasta la fábrica En Gran Bretaña Llega el jueves 7 A las 11.45 pm En teoría iba a llegar A las 7 de la noche Puta Qué locura Y entonces Y acabó llegando A las 11.45 Y por eso ya no sabía Ni qué hacer Se estaban volviendo locos ¿Y por qué era la importancia? Porque el punto era llegar Que en cuanto llegaran Empezaran a trabajar con todo Para saber y distinguir Qué piezas sirven Cuáles no De hecho hay una caja En la que van poniendo Todas las piezas que no sirven Las que ya están rotas Desmadradas Y van poniendo las otras En las que a lo mejor Pueden todavía Recuperar o repararlas O sea No podían esperarse El día siguiente Porque tenían que dejarlo Prácticamente Todo esto descifrado El viernes Para poder enviar El chasis a reparar Como tal El de Colapinto El cual regresó El chasis Pues este Hasta el otro jueves O sea Que llegaron con nuevas partes Y también el chasis de Franco El jueves pasado Que fue jueves 14 Cuando llegan las partes Del chasis Trabajaron una noche entera Para ensamblarlo Supuestamente tenía que estar Listo el martes Para mandarlo Porque tiene que llegar A Las Vegas Pues a más tardar El miércoles Entonces imagínense Entonces la logística De mandar el auto De todas las aduanas Todo eso De que sí Que no O sea Este es un trabajo tremendo Y si Logan Sargent Se fue por tantos accidentes Pues ahorita se mandaron Récords en accidentes Cinco en dos fines de semana Tres de Albon Dos de Colapinto La gran diferencia La gran diferencia evidentemente Es que Colapinto De unos resultados Que ni se comparan A los que daba Logan Pero aún así Es el equipo que más Ha gastado en incidentes Colapinto de hecho Es el noveno piloto En el campeonato De destructores Que es un campeonato De cuáles son los pilotos Que más le han costado A su equipo Por accidentes El Colapinto Tiene un millón Setecientos noventa y cuatro mil El que tuvo en Azerbaiyán En las prácticas libres Uno fue de quinientos mil Pero el de Brasil En la carrera Fue de un millón Ahí fue donde le pegaron Durísimo A ver Vamos a ver Lo que han gastado Cada piloto de Williams Albon lleva gastado Cuatro millones Seiscientos sesenta y cuatro mil Setecientos cincuenta dólares Está actualmente En el segundo lugar Lamentablemente el primero Lo ocupa Checo Pérez Logan Sargent Tres millones Ocho mil dólares En su estancia En media temporada En Williams Y pues como menciona Rich Es el equipo que más ha gastado En total Con nueve millones Cuatrocientos sesenta y seis mil Setecientos cincuenta dólares Es una locura Lo que han gastado Pobre James Ball Yo creo que ya no debe saber Ni de dónde sacar dinero De las plantas O sea Pobre Checo Pérez Estaba en primer lugar Con cuatro millones Ochocientos sesenta y un mil Y en contraste Pierre Gasly Lleva cero Pierre Gasly Podría convertirse En el primer piloto En la historia En no costarle Ni un solo Peso dólar O duro O duro Ajá A su equipo En daños Por accidentes Le quedan todavía Tres carreras De las cuales Una es fin de semana Sprint Refiriéndome a Qatar ¿Crees que vaya a lograr Gasly Hacer esta Pues proeza O esto Inédito Esta proeza Sí totalmente Porque hay que recordar Quien es su coequipero Esteban Ocon Entonces Salir limpio Con Esteban Ocon De coequipero Puta O sea De verdad Que lo de Gasly Ha sido maravilloso Y no gastar Ni un centavo La verdad Es que está Muy limpio Yo creo que sí Yo se me voy a comprometer El francés Se va exento De pagar algo Esta temporada Un leñazo Se acaba pegando leñazo El que es bulto Es bulto Y al final De la bultez No Sería muy lindo Que se vaya link O sea A mí me gustaría mucho Ver esa historia Y no la remontada De Lando Norris La verdad O sea No ¿Cómo crees? Sería histórico Lo de Lando Norris No Lando no tiene Para ser No No Una cosa es que no tenga He coincidido contigo Pero ya que no lo quiera ver Es diferente Colapinto Que por cierto Trae mucho Anda medio volteando Se le vio saliendo De un restaurante De Madrid Vamos a meterlos En un poco de chisme Uy Con la China Suárez La China Suárez Argentina O sea Intentó ser cantante No es cantante No lo logró Sinceramente Pero si es actor Actriz de telenovelas En Argentina Y la China Suárez De entrada Tiene 32 años O sea Para que nos demos una idea Cuando estaba teniendo Su primer hijo La China Suárez Pues con la pinta Todavía era un niño O sea Literalmente era un niño Un infante Mientras la China Suárez Ya estaba teniendo su hijo Pero la tipa La mujer Se ha cargado Cuatro relaciones Se ha metido En cuatro relaciones Ha separado Cuatro parejas Y te lo tengo que decir Estoy preocupado Por Colapinto Así sea un amorío O sea una relación seria Estoy preocupado Por Franco Yo estoy preocupado Por Franco Pues qué te digo amigo Domado está el león Así es Mi amor O sea Entiendo tu punto de vista De por qué te preocupa Pero la verdad Es que la China trae La verdad Es una mujer muy guapa Eso sí no se le puede negar Y Franco Y Franco hemos visto Que liga De hoy O sea Así es Así me dices Pues es que sí ¿Cómo puedes decir O sea lo que yo critico Resulta que lo tengo En mi casa contigo ¿Tú de verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que se divierta Que conozca ¿Cómo puedes decir Que está enamorado Nada más porque va salido De un restaurante Con la China? Bueno a ver Amigo Estás hablando Con quien se ilusiona Con un mensaje O sea Yo te estoy diciendo No sé si es un amorío No sé si es una relación Pero estoy preocupado Y tú dices Está enamorado Domaron a León Dime ¿Qué te hace diferente Los tiktokers? Dímelo ahorita ¿Qué te hace diferente ellos? ¿Qué te pasa? Estás hablando Con quien se ilusiona Con un mensaje Con quien le reacciona Una historia Y yo digo Puta ya Me voy a casar Entonces Pues bueno Me emociona también Que Franco Es saliendo con algo ¿Qué te hace diferente ¿Qué te hace diferente ¿Qué te hace diferente